Bueno, lo primero que quiero decir es que apenas se ha constituido un bloque del Frente de Izquierda ya por el año 2013, uno de los primeros proyectos que hemos presentado en ese momento en cabeza de Néstor Pitrola fue el planteo de la anulación de la cuarta categoría, de la abolición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque justamente era un impuesto confiscatorio del salario y a partir de allí comenzamos esta fuerte tradición de lucha planteando que el salario no es ganancia y en ese sentido ha quedado constituido como una bandera de los sindicatos combativos, como una bandera de movilizaciones muy numerosas y sistemáticas que se vinieron desarrollando desde el año 2012 en adelante a medida que cuando iban subiendo, iban quedando cada vez más cerca de las mayores alicotas del impuesto, cada vez más y más trabajadores estaban siendo grabados. Sin embargo, que el salario no es ganancia y que esta fase del impuesto, esta cuarta categoría es enormemente regresiva, no era patrimonio de muchos que ahora parecen haberlo descubierto. Esto es importante, cuando fue la presentación del proyecto por un momento pensé que había una especie de amnesia colectiva temporal porque escuché funcionarios hablando de la injusticia del impuesto y demás cuando durante muchísimos gobiernos del kirchnerismo fue defendido a capa y espada la mantención de este impuesto y que luego, por supuesto, todos hemos visto aquella campaña electoral de Macri hablando de eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios que por supuesto luego no solo no cumplió sino que agudizó. O sea que de uno y otro lado el criterio de utilizar, de mal utilizar este impuesto que en su momento la cuarta categoría, recordemos su origen, la cuarta categoría fue creada porque muchísimas empresas y muchísimos directores de empresas eludían, escondían las ganancias haciéndolas simular como altos salarios. Y allí es que entonces se creó en su momento la cuarta categoría. Pero luego, bueno, se convirtió en uno de los instrumentos de mayor recaudación que una vez más coloca el peso de la recaudación así como un peso sobre la mayoría de la población como es el IVA, también este impuesto enormemente regresivo en este carácter sobre trabajadoras, trabajadores y jubilados. En este punto me parece importante también marcar que ese proyecto que nosotros venimos representando una y otra vez, del cual entiendo que hay muchas cosas que aparecen en el proyecto del oficialismo representado, nosotros también incluimos algo que entendemos que es incorrecto que no esté contemplado en este proyecto que es el tema de tomar en cuenta también para dejarlos sin grabar por este impuesto que es a los monotributistas y a los autónomos. Me parece que en ese sentido es un problema porque agudiza un desequilibrio cuando todos sabemos que el monotributo no incluye hoy ni comprende solamente emprendedores independientes, sino que en su mayor parte es un encubrimiento de una relación de trabajo, una relación de dependencia laboral, de trabajador en relación de dependencia, pero oculto bajo este formato que se toma en innumerables empresas y también en el Estado, con lo cual esto me parece que es un tema que debería considerarse y que vamos a seguir insistiendo hasta que se tome. Lo otro que quiero tomar es que también hubiera sido la oportunidad para desde ya incluir a todos los jueces y fiscales, no solo a los nombrados con posterioridad 2017. Si recuerdan, cuando se quiso tratar este tema, nosotros insistimos en que debía separarse a los empleados judiciales de los jueces y fiscales para que justamente no cometamos la injusticia de meter trabajadores en un gravamen completamente injusto. Bueno, creo que justamente a partir de excluir a los trabajadores y trabajadoras, entiendo que los trabajadores y trabajadoras judiciales también estarían en esta exclusión, no habría peligro de incluirlos y se podría incluir y creo que sería importante al conjunto de los magistrados del Poder Judicial. Y acá quiero ir a dos cuestiones que me parecen importantes y polémicas. La primera es que he escuchado telartazgo en estos días, incluso también en la reunión anterior, la idea de que el impuesto a las ganancias sería un impuesto progresivo y entonces se está modificando. Acá hay una deformación fenomenal, porque dentro del impuesto a las ganancias había una parte, esta cuarta categoría, que es la que ahora se anula, que era agravar a los trabajadores y a los jubilados. ¿Cuál es la progresividad de cobrarle un impuesto a las ganancias, a quienes no tienen ganancias, sino un salario? Y todos sabemos que el salario tiene un carácter alimentario y por lo tanto no es ganancia. Progresivo es que paguen solo quienes tienen ganancias, las patronales, los banqueros, que paguen todos los que tienen ganancias por actividades que se basan en la explotación del trabajo ajeno. Entonces eso es un impuesto progresivo y eliminando la cuarta categoría va a pasar a ser un impuesto plenamente progresivo, pero hasta el momento no tenía nada de progresividad si se le cobraban impuesto a las ganancias a quienes no tienen ganancias. Entonces me parece que esto es importante porque si no se trata de confundir a la gente sobre estos temas. Por último quiero decir lo siguiente, aquí se ha presentado en estas sucesivas reuniones, en los anuncios oficiales, que ahora estaríamos frente a un gobierno del frente de todos, con masa, con masa ministro, con masa candidato, preocupados por los efectos de la crisis económica sobre los ingresos. Bueno, no, esto no se puede dejar pasar así porque la sencilla razón es que el gobierno no solo viene llevando adelante rigurosamente el ajuste solicitado, planteado por el Fondo Monetario Internacional, al cual han decidido someterse sin ningún cuestionamiento, sino que pasaron el día siguiente las PASO con una devaluación brutal del 22%. Por lo tanto los supuestos paliativos no son tales, no alcanzan para paliar la feroz confiscación de los ingresos que se producen por estas sucesivas medidas de ajuste, no alcanzan para que los salarios que van llegando siempre tarde frente a una inflación que no solo ha sido del 12,4% el último mes y del 124% interanual, sino que en alimentos y bebidas es del 16%, una brutalidad. Y por lo tanto, por ejemplo, una devolución del IVA sobre algunos artículos para gente que puede ir a comprar con tarjeta de débito, en ciertas circunstancias, hasta un tope, ciertos productos, etcétera, no resuelve el problema de las jubilaciones bajo la línea de indigencia ni de que un grueso de los asalariados hoy en nuestro país cada vez más están cayendo por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy claro porque estas medidas de emergencia tomadas, a nadie se le puede escapar que tienen una intención claramente electoral, y en ese punto también es completamente electoral el planteo de la oposición de derecha, junto con el cambio, que se han llenado la boca hablando durante un montón de tiempo sobre el tema del impuesto a las ganancias y ahora dicen que no irían a votarlo. Han hecho sesiones especiales durante años, que han quedado en minoría bajo el gobierno kirchnerista y ahora dicen que no lo van a ir a votar. Bueno, es realmente un contrasentido completo, especulaciones que no sirven de nada y solo de uno y otro lado, por supuesto, le allanan el camino a los fachos libertarios como Millet y compañía, que no sabemos hasta ahora qué van a hacer el día de mañana, pero sí sabemos qué han anunciado que van a hacer si llegan a ser gobiernos. Y es llevar a un extremo feroz el ajuste que ya estamos viviendo, llevarle un paroxismo. Ya lo dijo Millet con todas las letras, vamos a hacer un ajuste muy por encima de lo que reclama el fondo, con lo cual una alerta a las trabajadoras, a los trabajadores, a la juventud, a aquellos que distraídamente creen que de la mano de estos fachos hay alguna salida a la crisis y a la catástrofe a la que nos han llevado quienes gobiernan y gobernaron. No hay ninguna salida por ahí, hay solo un empeoramiento de las condiciones, ataques sin límite a las conquistas que hemos sabido obtener mediante la lucha y por lo tanto un llamado a pasar de largo y a organizarnos fuertemente contra el ajuste y contra la derecha. Muchas gracias.